Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de populismo a raíz de que he terminado de leer un libro muy interesante sobre el tema. Son las lecturas veraniegas que siempre podemos dar un impulso a esos libros que tenemos de retraso a lo largo del año. Así que hablamos de populismo. De populismo ya hemos hablado en otras entradas de este blog, si recordáis, enlazándolo con el tema de debate de la inmigración. Bueno, pues ahora he terminado, como os decía en la intro, estos días de descanso, estos días todavía no de descanso, pero sí más relajados, pues uno puede dedicar más tiempo a la lectura. Así que he terminado recientemente este libro, Populismos, de Fernando Vallespín y de Marian Martínez de Bascuñán, titulado Populismos, publicado en Alianza en el año, si no me equivoco, en el año 2017, es decir, el año pasado. Bueno, os dejo aquí una fotito durante un tiempo para que veáis un poco la portada, por si os interesa. La foto la he tomado directamente de la editorial Alianza, donde podéis comprar en los comentarios a este vídeo. También os dejo el enlace para poder comprar el libro si creéis que os resulte interesante. Un poco los elementos que voy a destacar yo aquí, que sepáis que yo no me llevo comisión, simplemente que es un tema interesante y es un libro interesante. Vosotros veréis. Bueno, es un libro bastante extenso, son unas 300 páginas más o menos, muy bien documentado, muy bien estructurado, que además pone numerosos ejemplos de la actualidad política internacional, no sólo española, sino también francesa, también, cómo no, norteamericana, pero también de centro Europa y también británica con el Brexit, ¿no? Y que cita a las obras referencia en el estudio de los populismos, tanto clásicas como ahora. Me ha llamado mucho la atención que la bibliografía que presenta este libro es una bibliografía muy actual, ¿no? Muy actual. Y esto siempre es de agradecer en un tema que está ahora mismo tratándose y que está ahora mismo en implosión, ¿no? En la política europea y mundial, ¿no? Sí. Bueno, pues yo voy a destacar aquí rápidamente, porque yo os diría que leyeseis el libro, que es lo suyo, que aprovechaseis el veranito, pues para leer cuestiones de actualidad política, ensayos, que también está muy bien, ¿no? Bueno, pues yo voy a hablar de dos elementos que a mí me han llamado la atención y que yo intento que os pique la curiosidad para que vayáis a vuestra librería favorita y os compréis el libro o a la biblioteca universitaria y lo cogéis prestado, ¿eh? Que también vale. Sí. La primera tiene que ver con la construcción de la categoría pueblo y la segunda con la construcción de un enemigo. Estos dos elementos son elementos centrales a mi juicio y a juicio de los autores de este libro, pero son dos elementos que yo destacaría especialmente relevantes y por eso vamos a hablar de ello hoy aquí, ¿no? La construcción del pueblo. Además, la construcción de estos significantes, tan amplios como pueblo, enlazan con una de las asignaturas que yo doy en el máster, en estudios avanzados en comunicación política y que es una agenda, es una teoría de agenda setting, pero también de framing. Y en la segunda parte de la asignatura, cuando hablamos de framing, pues hablamos de la construcción de significantes sociales, de la creación de sentido de los individuos. Bueno, pues la construcción del pueblo, además, enlaza mucho, enlaza, como digo, con estos procesos que estudiamos en el máster en comunicación política, ¿no? Sí. La construcción, sobre todo, la construcción de esta categoría pueblo, fijaos qué amplio es, ¿no? El pueblo frente a las élites, sí. Es una reducción de la pluralidad social de todas las sociedades actuales, ¿no? Las sociedades actuales, sí algo son, son complejas en cuanto a, pues probablemente en cuestiones religiosas, en cuestiones étnicas, pero también cuestiones de intereses, de opiniones, ¿sí? Es muy difícil que exista una sociedad muy homogénea, ¿no? Bueno, pues la construcción de este significante del pueblo intenta construir una homogeneidad, probablemente, donde no la haya. Es la simplificación de la política. Si os fijáis, y así destacan en este libro Vallespín y Vascuñán, los populismos significan una vuelta a lo simple. Cuando la democracia, en su versión representativa, nuestros sistemas de gobierno mixto, que en la actualidad operan en las democracias actuales de los países occidentales, sí, democráticos, son un sistema bastante complejo, en el cual existe, por supuesto, la soberanía popular en el sentido de que es el veredicto de las urnas del voto popular el que determinan los titulares del poder, pero existen toda una serie de instituciones intermedias, de derechos, de aparato jurídico normativo, que también cuentan y también están operando en esta democracia representativa. No solo está aquello a lo que apunta el populismo, que es la vía plebiscitaria, sino que también están las instituciones intermedias, que son atacadas por el populismo como elementos de la vieja política, como elementos de estas élites que se contraponen, precisamente, al constructo de pueblo, ¿no?, de pueblo, sí. Y, por último, en este primer elemento, que es la construcción del pueblo, como os digo, yo me fijaría, o yo llamaría la atención, un elemento que también se trata mucho en el libro, que es la construcción de la figura del líder. Si os fijáis, la mayoría de los movimientos populistas se basan en un líder carismático bastante fuerte, ¿no?, bastante fuerte. Y este líder carismático es el portador y el definidor de la categoría de pueblo, hasta el punto en que muchos populismos, probablemente más en Latinoamérica que en otros lugares, se produce una identificación entre este líder carismático y el pueblo al que dice representar, hasta el punto de que se funden, ¿no?, o se intentan confundir, ¿no? Bueno, decía dos elementos que iba a analizar brevemente aquí, una es la que acabamos de ver, pueblo, y la segunda es la construcción de un antagonista, de un enemigo. Los populismos viven de enfrentar esta construcción de pueblo a otros grupos sociales en los cuales no son pueblo auténtico, ¿no?, las élites, los privilegiados, los de arriba, ¿no? El populismo siempre tiene esta dinámica del nosotros y ellos, ¿no? En este sentido se parece mucho al nacionalismo, ¿no?, que se guía por estas relaciones de oposición tan marcadas, ¿no? Bueno, pues el populismo es imprescindible para crear esta figura del pueblo que, en realidad, como acabamos de ver, el pueblo es muy heterogéneo. Bueno, pues para lograr esta ficción de homogeneidad lo mejor es acudir a un enemigo común. Siempre se suele decir que los enemigos comunes tienen la ventaja de cohesionar, de minimizar las diferencias internas del propio grupo en pos de la defensa frente a este enemigo. Cuanto más terrible, cuanto más poderoso, más efectiva es esta labor de cohesión del grupo social que tiene el enemigo, ¿no? Bueno, normalmente en los populismos de izquierda, porque el populismo para estos autores no es una ideología, sino que es un estilo político, ¿no? Bueno, el populismo como estilo político, bueno, podemos entrar en el debate de si eso no es una ideología, ¿no? Pero bueno, si aceptamos lo que nos dicen Vallespín y Bascuñán de que el populismo es un estilo político, bueno, el estilo político populista progresista o de izquierdas opondría en esta categoría de enemigo que estamos viendo en este nosotros y ellos, los de arriba, la casta, recordáis este vocablo típicamente de Podemos, la casta, ¿sí? La política tradicional, la vieja política frente, estos son los no pueblo, frente a los de abajo, el pueblo, los auténticos ciudadanos, ¿no? Y en la versión reaccionaria, en la versión derechista, en la versión conservadora, esta construcción del enemigo se recae en un chivo expiatorio que normalmente es la inmigración. De ahí esto y lo hemos visto, como ya os he comentado en otras entradas de este mismo blog, la inmigración como un elemento vertebrador del populismo de derechas, que es, ya no son los de arriba, sino que son los inmigrantes, los extranjeros, los de fuera, los extraños, los que vienen a romper la unidad del pueblo, la autenticidad de la nación, ¿no? En este sentido, el populismo de derechas es un populismo que se retrae en la nación, ¿sí? Y que enarbola el proteccionismo, ¿sí? Las políticas migratorias restrictivas, ¿sí? Cuando no directamente las apelaciones a la homogeneidad cultural, religiosa, racial, también, si queréis, ¿no? Bueno, pues estos son los dos elementos que yo destacaría en este libro de Vallespín y Bascuñán, que insisto que os recomiendo vivamente, porque os dan algunas claves y os ofrecen bibliografía muy actual para abordar la política populista, que en la actualidad, sí, a raíz del Brexit, de la elección de Trump, de la política, de los vuelcos en la política italiana y francesa, pues, también en España con Podemos, pues está bastante de actualidad y no sabemos muy bien hacia dónde, qué desafío ese populista es el que está atacando o no, o mejorando incluso, podría ser nuestros sistemas representativos. Así que, ya sabéis, Populismos de Vallespín y Bascuñán es un libro muy recomendable. Bueno, si os ha gustado esta entrada, si os interesan temas como el populismo, recordad que siempre os podéis suscribir al blog, a la derecha hay un botoncito, hacéis clic, y por correo electrónico os llegan todas las actualizaciones del blog de politicaymedios.net y si accedéis a este vídeo directamente a través de YouTube, pues lo tenéis todavía más fácil, le dais a suscribiros, a la campanita y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, ¡salud y ciencia!